Urge ya ponernos a trabajar sobre el presupuesto 2013. Este próximo lunes estamos citando a los diputados que serán ya diputados electos con la entrega de circunstancia de mayoría, a los senadores de todos los partidos, también a los diputados plurinominales. Tengo entendido que Durango por parte del PRI tendrá seis diputados federales. Hace unos días, ya según los últimos conteos, entra también el diputado federal Ricardo Pacheco y con los demás diputados plurinominales de estos partidos, convocaré a una reunión. ¿Para qué? Para poder ya encaminar todos los esfuerzos y que los diputados federales sepan las prioridades que se vienen dando en Durango desde la legislatura anterior o la presente.